Un nuevo balance de víctimas. Al menos 44 personas murieron el miércoles tras la caída de un autobús de pasajeros a un abismo en una ruta al sur de Perú. El vehículo de dos pisos se precipitó al abismo de 80 metros a la 1.30 hora local cerca de la localidad de Ocoña, en la región de Arequipa. Había salido cuatro horas antes desde Chala, en un viaje a Arequipa que toma más de siete horas. El Ministerio de Transportes informó que el autobús circulaba con su licencia vencida desde noviembre de 2016. Sin embargo, el bus tenía vigente el seguro obligatorio de accidentes. Las tareas de rescate concluyeron por la tarde y el fiscal Luis Fernando Supo dijo que bomberos y policías recuperaron 23 cadáveres del lugar del accidente. Otra persona que había resultado herida falleció después en el hospital de Camaná. Es el segundo accidente más mortífero en carreteras de Perú este año, luego de que la caída de un autobús a un acantilado en la zona central del país dejara 52 muertos a principios de enero.